El Club Deportivo Marcelo Vivan de Coyhaique cumple 15 años de vida. Queremos a través de esto saludar a toda la comunidad de Coyhaique y decir que nuestro club ha sido uno de los clubes más activos de la región teniendo resultados a nivel nacional e internacional. Así que con mucho cariño, un saludo grande a toda la comunidad de Coyhaique y en especial al Club Deportivo Marcelo Vivan, del cual soy entrenador y tenemos a estos jóvenes que en este momento van viajando a Santiago al Campeonato Nacional Copa Marcelo Vivan que se realiza en Santiago. Así que felicidades a todos e invitar a todas las personas jóvenes que quieran hacer judo están las puertas abiertas para que vayan a entrenar. Necesitamos campeones para la región de Aysén. ¡Saludos! Hola, mi nombre es Camila Lagos, actual Presidenta del Club Marcelo Vivan. Bueno, mi nombre es Astián Pérez, pertenezco al Club Marcelo Vivan desde que se inició hasta ahora, que son ya 15 años. Sí, hoy día nos encontramos ya por viajar a Santiago a la Copa Marcelo Vivan. Estamos súper contentos de... ya son 15 años siendo parte de este club. Ahora Sebastián está trabajando fuertemente con todos nosotros, entregándonos sus conocimientos después de haber pasado 8 años en la selección. Así que contentísimos y agradecidos. Feliz también de que los chicos, bueno, ver el compromiso que tienen con el club, cuánto han mejorado y bueno, espero que ahora en esta Copa Marcelo Vivan, que ya el nombre de nuestro club, nos vaya excelente. Así que un saludo gigante y... Saludos. Todos bienvenidos a entrenar, mientras más seamos, más campeones y vamos a seguir tirando para arriba. Un saludo a todos. Saludos.